y aquí va a ser una mujer fiel el peso que era como la vez bruta bruta porque venimos en este lugar pero tal vez lo pasaba pero donde no hay alergia cuando entramos no mire qué bonito está en las dos pareja la garza con la vida y aquí en el teléfono sólo las hombres de mira pero ahora y y y vamos para allá arriba y le digo a este bruto le digo yo mira nano donde que estaba un deslizadero de colores le digo yo allá en 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 guayúa me dice en guayúa me para que nos hallaba allá en guayúa me decía aquí me viene allá en guayúa y mira pues aquí es ve allá en guayúa aquí también donde dicen de que de que en 12 segundos llega hasta abajo pero si es gordo como la vez más así hombre va a creer que no los ojos de ella bueno igualmente ahí se cuidan y el maestro el maestro no no te dijo también ya va como bien los vídeos que le hicimos tanto así me miró ya pues así como así como ya pues no si no está jodido ni modo hacia la vida no está bien no hay problema pues sí yo pensé que era de grama natural mire pero es de la grama que nosotros tenemos la han forrado como artificial fingida pues mire que en esta llave el que saben en la película de los de los de los de los de los bien rico el clima no se puede hacer un bonito bueno este bien ya te duele y nosotros estamos esperando ellos pues hijo mire cama como me vieron la cara de pura la vida las ejas igual que las del chicle mire es cierto cuando las chicle se enoja de veras igual cuando las chicle se enoja mire mire y los ojos y las cejas mire mire así como las chicle mire no más que lo que no lo que le ganan las chicas que tienen más grande la frente porque yo creo que aquí asustan los precios mire ve 17 20 10 12 10 chicharrones 10 23 la carne 15 17 14 10 y 11 con eso como unas cinco veces al día entonces retirada caro todo por la barriga pregunta digo por el deslizadero mire disculpe el deslizadero cuánto cuesta 5 dólares cada ticket y cuánto dura cuánto en cuánto tiempo de llega hasta abajo 120 metros 12 segundos 10 segundos yo acabo de ver un vídeo que está diciendo que si es una corta y como ella 12 segundos por pesar que un flaco y como yo y lo más barato que tienen de comida que usted cuánto en la burguesa es que vaya así si juntamos tres hamburguesas es fácil entonces entonces el deslizadero y cuánto dura no está lleno ni nada solo vamos nos tiramos ya qué se quiere que se quiere deslizar yo yo hermano no ay dios hija pregúnteme quién se quiere deslizar a que le duele el brazo de la vacuna yo hermano por dónde tenemos que irnos por este lado por acá los tickets son acá ah ok vaya una para mua dos para usted tres para usted cuatro para usted no está recién ordeñado digo operado no seis siete ocho nueve por allá diez once doce trece ya va trece trece ah pues trece usted como es un tiktok como los tiktok trece personas trece trece por favor cuánto más sale en trece usted cuánto es trece por cinco trece por cinco cuarenta y cinco yo que estoy viendo después de usted trece cinco ah bueno este me olvidé agregarle la demás es que la vacuna es es que así es ella usted ella está vacunada y si no está creída porque no ha creído ya está vacunado ya que están trabajando aquí obviamente le exigen que vacunen rápido no importa que está viviendo siempre se puede usted ah mejor ah vaya más liso está más fácil para quebrarnos los pies se dice mire usted ya así como que somos bastante nosotros no nos hacen precio en el restaurante nada y aunque le tengo publicidad ay no oiga la calmate calmate está mal verdad publicidad no 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 hay que ni si esperamos que pase la lluvia también después de ahí es que el problema es que no nos vamos a ropa si tenemos que ir a comer palomas si, si vamos a cine yo recuerdo uno yo es realizador a alta velocidad turbulento que puede incluir giros y saltos repentinos gracias gracias bueno, por este lado el primer sendero a la izquierda aquí vamos a esperar mientras pasa la lluvia soy yo o hay frío no, frío no hay, está rico el clima delicioso mira, si aparece la chicle mire es que es la ceja es que es bien frondoso es igual que vos ese parece el cuerpo no, está aguardando y tu novia chicle no, venir pues traela para acá chicle ay, que chicle ahí está lo que traigamos eh, mire ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está ahí está y te valga chicle ay dios, nano concentrarte en lo que está pero también también y me tiró dos veces o sea cree que este niño que está en el medio de un pey pero mira todo nervioso y que está mirando ya del miedo porque extremo pensándolo bien este lugar es como hay corazones hay corazones que buscan a sí mismos será más extremo que hoy nos vamos a tirar de que hoy en México así que no, 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 no este niño no se tira ahí no, no se tira 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 cama cama si o no que le dio a Chele que la traiga para acá imagínese que está aguantando aire está ya a quien ya la voy a traer a la amiga de Chele a la amiga de Chele a la amiga de Chele yo no la voy a traer pues Chele trae esto a su amiga hijo porque dice que no quiere a alguien en cámara porque yo no la he tenido a ella la dejó guardada ajá que es no, Chele no sea mala bondad dice no, 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 no no, no dime por qué no quiere a alguien en cámara que oso Chele que oso Chele que oso Chele que oso Chele dame Chele traigala porque después va a decir que nosotros somos creídos y que no le hablamos y todo eso a ella a ella a ella a ella todo lo que dice que si te moriste la llamabas no se llamaba la empresa no es el cargo vaya niño si te morís un niño surrado jajaja guay que no jajaja que no es mi chava que no es mi chava no es mi chava no es mi chava ese copo está muerto miren 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 dice Chele espérame dice Chele que no es la chava y nosotros ahorita que veníamos a mi microbus como estaba tu chava ajá como estaba Chele dice que no es la chava y yo me la estuve tirando el pirofo te quedara hasta sin dientes miren miren no le cuadra entonces miren miren cuando llegamos allá pues cuando llegamos allá a ver de la gasolinera yo me la quedé viendo y la pude analizar todo completo y me dice está piquito que miren con mis ojos así miren no le cuadro tampoco no le cuadro hermano no le cuadro no le cuadro va a la julio que le pregunto chelv y le dijo y esto chavales dice y le dijo aquel no porque le dice que le voy a dar una rosa le dijo ah pues si si es mi chava hija ha 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 ha